¿Hasta dónde crees que puede llegar la furia de una mujer a la que le toca presenciar el peor de los maltratos a su propio hijo hasta causarle la muerte de la peor y más bárbara manera posible? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Los colombianos que me están viendo seguramente conocen la historia de Gaitana y es posible que los que no se hayan educado en Colombia también. Gaitana fue una mujer muy poderosa, persistente y tenaz, a quien equivocadamente la conocemos como la cacica Gaitana. Era una guerrera, una gran señora, una jefa de verdad. Vivía en lo que hoy es el actual departamento del Huila, sur occidente de Colombia. Primero vamos a ver por qué la llamaban cacica. Es que así lo ordenaron los españoles desde 1538. Era una orden perentoria de la corona, que el único título que podían usar los jefes de los nativos en las nuevas tierras recién conquistadas era el de cacique, o en el caso de que fuera una mujer, era una cacica. ¿De dónde sacaron ese nombre? Sencillamente que así se llamaban los jefes de las etnias taínas, que fueron los primeros que encontraron cuando llegaron a la española. Sencillamente generalizaron el título para evitar que se les llamara señores o peor reyes, que era la traducción literal del nombre del linaje que usaban en varias de las etnias. Era una forma de evitar que los nativos pretendieran igualar a sus jefes, a los reyes de España. Es que ni siquiera los podían igualar con los novios. Llamarles caciques era entonces una demostración de ferro dominio, una demostración de que eran pueblos subalternos, así como de que los españoles eran superiores a todas las etnias que existían en el nuevo mundo. En toda esa zona habitaban los pueblos yalcones, piramas, guanacas y paeces. Y no fue un nativo, sino un cronista español, Juan de Castellanos, quien nos cuenta su historia. Por lo que no respondo si resulte muy exagerada por la excesiva violencia, porque la verdad es que esta historia que viene a continuación es bien, pero bien brutal. Pero antes de continuar, te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Siempre como historias de Adelina. Síguenos. Nos cuenta el cronista que Pedro de Añasco había regresado del Perú, donde había llegado bajo el mando de Sebastián de Belalcázar. Cabe aclarar que este luchó primero al lado de Pizarro, y terminó después como gobernador vitalicio de Popayán. Belalcázar le encomendó a Añasco la misión de fundar la villa de Timaná. Y este lo hizo exigiendo además a los jefes de las tribus que le tenían que rendir vasallaje. Pero allí fue donde se armó Troya. El hombre jamás se imaginó que se iba a encontrar con el linaje y la altivez de una mujer llamada Gaitana, que era una fregada. Y ella no se inclinaba ante nadie. Pero Añasco se había anticipado los problemas que pudieran presentarse en la zona. Disque, porque se había hecho amigo de un joven príncipe. Yo diría que lo engañó o lo sobornó. Se trataba nada menos que del hijo de Pigoanza, que era el jefe guerrero más fuerte de toda la región, que resultó ser o ingenuo o un traidor a su raza. Así conoció el español sobre las tácticas de guerra de todos esos pueblos, así como los movimientos que se daban en toda la zona. Y obviamente sobre Gaitana, advirtiéndole que sobre la dureza y lo recia que era la gran guerrera, o sea, que pudiéramos decir que Añasco sabía a lo que se enfrentaba. Yo diría que más bien creía que sabía. Y vamos a ver por qué. A través del joven se convenció de que todos los nativos lo detestaban y que lo hacían, o por lo menos el español creía que era por culpa de Gaitana. Es que al tipo no se le ocurría ni siquiera pensar, que más bien era por la forma tan cruel y tan burda como él maltrataba a los indígenas. Pero lo cierto era que todos los jefes de la zona le rendían tributo a Gaitana, o eran sus parientes. Es que todos eran una misma familia. Gaitana era viuda y tenía un hijo muy, pero muy poderoso, por lo que Añasco mandó a llamar al joven. Pero como este era igual de activo y mandón que su madre, pues no le dio la gana de ir. Pero como el español se sentía el dueño de la zona, lo mandó a buscar a la fuerza, le clavaron un par de esposas, le pusieron un collar como si fuera un perro para humillarlo, y así lo condujeron delante de todos los demás indígenas disque para que cogieran escarmiento. ¿Qué tal esa? Cuando Gaitana se enteró, esa mujer se sintió tan desesperada que salió a buscar a su hijo, pero cometió el gravísimo error de ir sola, y le tocó ver cómo el español lo juzgó. Le dictó una sentencia, se puede decir que sin fórmula de juicio, y lo quemó delante de su propia madre. ¿Será que ustedes pueden imaginar el dolor que sintió esa mujer? En primer lugar, Gaitana salió desesperada dando desgarradores alaridos de dolor. Se sumió en una profunda tristeza, que poco a poco se fue convirtiendo en una ira incontenible y en una insaciable sed de venganza. Lo primero que hizo fue convocar a todos los jefes de la zona. Solamente dejó de asistir su pariente Pigoanza, quien lógicamente estaba indeciso porque sentía que los españoles tenían a su hijo como una especie de rehén, y sabía que podía pasarle lo mismo que al hijo de Gaitana. Pero era tan profundo el dolor que reflejaba esa mujer, que Pigoanza, a pesar de que su hijo estaba en poder de aquellos recién llegados, se convenció de que tenía la obligación de apoyarla y se presentó. Mientras tanto, Añasco estaba convencido de que la terrible injusticia que había cometido con el hijo de Gaitana en presencia de ella misma había generado un terror tan pero tan grande entre la gente que en ese momento nadie se atrevería a disputarle el dominio y el señorío que ya él sentía que ejercía sobre toda la zona. Por lo que se atrevió a exigirle vasallaje al propio Pigoanza, suponiendo, equivocadamente, que éste vendría corriendo a rendirle tributo, que estaría aterrorizado porque tenía a su hijo en el campamento. Y en efecto, el español lo consideraba como un valiosísimo rehén. Pero la codicia volvió ciego Añasco, solo pensaba en todo el oro que quería hacer suyo. Tan pronto Pigoanza le rindiera vasallaje, perdió la perspectiva de todo. Con lo que no contó fue con la indignación que sentía el jefe guerrero por el atroz crimen que se había cometido contra el hijo de Gaitana. Además de que ésta le había pedido que vengara a su hijo. No obstante, él sí albergaba el temor de que al suyo le pudiera pasar exactamente lo mismo. Pero como el buen guerrero y el gobernante que era, decidió anticiparse y reunió a 6.000 de los guerreros más bravos de toda la región, que estaban convencidos además de que la victoria sería suya porque superaban con creces a los crueles invasores. Y así fue. Casi acabaron con todos los españoles en la primera embestida, pero se le escaparon tres, solamente tres. Añasco cayó preso y los nativos solo pensaban en vengar tanto al joven jefe Buiponga, así se llamaba el hijo de Gaitana, así como a todos los demás que habían sido torturados y asesinados por aquellos indeseables intrusos. Cuando llevaron a Añasco a enfrentar al gran jefe Pigoanza, el cobarde español se arrastraba clamando a Dios clemencia, precisamente esa clemencia que jamás tuvo para con los indígenas. Pero Pigoanza decidió que debería ser Gaitana, que era la ofendida, quien decidiera qué castigo debería recibir el que para entonces ya era un apocado invasor. Fue en ese momento cuando la gran guerrera descargó con premeditada crueldad y alevosía toda su sed de venganza. Lo primero que hizo fue sacarle los ojos a ella misma con sus propias manos. Quería que Añasco padeciera al menos todo el dolor que ella y su hijo habían sentido. Después, con su cuchillo, le hizo un hueco debajo de la barbilla. Por allí metió una cabulla y la sacó por la boca y así lo amarró para llevarlo como la bestia que pensaba que era. Y lo iba exhibiendo mientras lo obligaba a caminar en medio de las ovaciones y los vítoros y todos los aplausos de su propia gente. Pero Gaitana no se sentía satisfecha con aquella crueldad. Con cada tirón que le daba, a Añasco se le iban desprendiendo las mejillas para dejarle el rostro hecho jirones. Cuando el español estaba moribundo, le cortó un pie, después una mano y le cercenó de un tajo los genitales. Esa mujer estaba bien brava y así lo fue haciendo picadillo hasta que murió en el más horrible dolor. No satisfecha aún cuando el español estaba muerto, se bebió su sangre. Les recuerdo que esta es la versión del cronista español que no presenció los hechos. Aunque él hasta justifica o por lo menos explica las acciones de Gaitana diciendo textualmente ningún animal es tan cruel y feroz como una mujer dolida buscando venganza cuando le quitan a uno de los suyos. Pero cuán profundo sería el dolor de Gaitana que aún no se sentía satisfecha y convenció a Pigoanza de que era necesario arrasar con todos aquellos intrusos. Fue así como se alistaron todos los ejércitos que pudieron reunir para defender esta vez su libertad y sus tierras. Salieron 12.000 hombres, estaban dispuestos a todos y al mando de ellos iba el propio jefe Pigoanza, además otro jefe de los ejércitos. Pero Añasco había hecho un buen trabajo, seguramente a punta de sobornos y había otro de los jefes indígenas de la zona que simpatizaba con los españoles. Y ese otro traidor les entregó toda la información estratégica que necesitaban para derrotar a los ejércitos nativos que venían a buscarlos. Aquí hay otra gran exageración del cronista, por lo que yo dudo de que la venganza de Gaitana haya sido así tan horrible y cruel como la narra Castellanos. Porque también dice que 90 hombres, esos fueron todos los españoles que supuestamente derrotaron. Es más, dice literalmente que arrasaron con la mitad de los 12.000. Pero ¿cómo podemos hacer si no narrar esta leyenda? Porque es la única fuente que existe sobre estos hechos. En medio de tanta superstición, uno de los supuestos testigos dijo que los nativos habían perdido aquella imaginaria y feroz batalla porque Gaitana los había asalado al beberse la sangre de uno que era cristiano. Y como al caído caerle, al haber perdido la batalla, el cronista ya ni siquiera la llama cacica, sino vieja maldita. Y como la historia la cuentan los vencedores, nunca más se volvió a saber de esta poderosa mujer a la que, como a tantos otros, la ambición y la crueldad del invasor español les destruyó completamente su vida y la de su familia y la de su tribu. Tal vez la única conclusión cierta de esta historia es que si muchos hubiesen tenido el coraje de Gaitana y Pigoanza la historia de América sería muy, pero muy distinta. Por eso la respetamos aquí en Tierras Americanas. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la gran guerrera, la madre dolida, la gran mujer llamada Gaitana. ¿Y qué opinas tú de Gaitana? ¿Crees que es lógico que se haya cobrado esa venganza tan cruel? ¿Crees que esta historia es cierta? ¿O piensas que el cronista está exagerando demasiado? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!